Sin zapatos, sin camisa, sin salvación. Cantos, cantos, lleve sus cantos de la misa, de la mano de Dios a su boca. Y ahora todos de pie y cantemos nuestra pieza de hoy. En el Jardín del Edén, de Iron Butterfly. Y la gana de la vida, nena, tú ya sabes que sí te quiero. Y la gana de la vida, cielo, nadie más te amará como yo. Oye, Marge, ¿recuerdas lo que me tocabas con esta canción? Momento, esto parece un esquizofrénico rock'n'roll. Diecisiete minutos después. Diecisiete minutos después.